Música Entonces vamos a empezar capítulo nuevo, muy importante, estamos casi terminando el libro por la primera vez Tenemos que estudiarlo varias veces si Dios quiere Entonces empezamos el capítulo 24 El capítulo 24 habla de Bebiur iratajet, que es la explicación del valor, que es el temor del pecado Entonces dice así Ine reoteinu amida azot nimnet achar kolamidot atobot asher zahannu atena Si nosotros ponemos atención y vemos que este valor se está solo empezando a estudiar a este nivel del libro Casi al final Nosotros podemos entender que es un valor realmente muy elevado Con esto ya tenemos que entender que este valor que estamos empezando a estudiar es el temor del pecado Como va a explicar Es algo muy muy realmente un nivel espiritual muy muy alto Y que es difícil de alcanzarlo Porque estamos casi al final del libro Y nosotros recordamos que este es el sendero de los rectos Hasta que lleguemos a los niveles de rectitud Como nuestros padres que ellos fueron llamados los rectos Ayisharim, los patriarcas Y los grandes jazidí Entonces dice así Solo si puede apagar el micrófono porque hay mucho ruido, perdone Si se puede apagar el micrófono y si necesitan decir algo, encantado Puede decir, puede preguntar y todo Entonces dice así Y en verdad para llegar a este nivel uno no va a poder Si no ha podido adquirir todos los valores anteriores O sea, es increíble este libro El sendero de los rectos es como escalera, 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 peldaño, peldaño, peldaño Que nos va ordenando cómo vamos a ir subiendo espiritualmente Y si tú tratas de saltar este nivel Y no has construido todo lo anterior Es casi imposible que lo puedas lograr Y al revés te puedes caer y caer acá Como dijimos alguna vez Caer de una escalera en los primeros pisos Te puede rambillar, te puede causarte un dolor Pero si te caes del escalón mil Ahí ya no se va a poder contar más Entonces esto requiere haber hecho todos los pasos anteriores Todos los valores anteriores para poder elevarse a este nivel Entonces nos explica el Ramchal ahora Que tenemos que saber Que el temor a Dios Se divide en dos Que son tres Y él va a explicar Una es muy fácil de conseguirla No hay algo más fácil que esta Y la segunda Es de lo más difícil que hay Llegar a ella Y su perfección, su grandeza Es muy muy grande Muestra una perfección Una realización de persona Un nivel espiritual muy 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 grande Entonces va a empezar a explicar Yeshirata Onesh Ahí es lo que se llama El temor del castigo Y ese es el primer tipo Uno de los tipos de temores Y hay el temor de la grandeza Y ese es el segundo tipo Y el valor que estamos estudiando ahora Que se llama Irathjet Es parte De el temor de la reverencia de Dios Nosotros cuando estudiamos la Hasidut Ahí apareció el amor grande a Dios Y el temor grande a Dios De la reverencia De respeto hacia Dios De entender la grandeza infinita Y este valor que estamos viendo allá Ahí hablamos de la Temor de Irath Romemut Que es el temor de la Vergüenza de la grandeza Y este valor que estamos empezando a estudiar ahora Es una Es de ese tipo de temor De la grandeza Pero es un tipo diferente Por eso está escrito en un valor Aparte Dijimos que hay dos temores Que son tres Uno es el temor del castigo Y otro es el temor de la grandeza Y dentro del temor de la grandeza Está el temor del pecado Como vamos a ver ahora Vamos a estudiar ahora Qué es lo que es esto Lo que significa Lo que es cada una Y su diferencia La primera es Irath Rome Kepshuta La primera es el temor del castigo Simple Shadam Yere Me aboret pi Hashem Elokab Que un hombre tiene temor De pasar a llevar La La palabra de Dios bendito Por el castigo Que puede recibir Por este pecado Que va a recibir Por el pecado Puede ser un castigo en tu cuerpo Puede ser en tu alma Y este temor Es fácil Es seguro que es fácil De alcanzar Por qué Que más lo aleja De algo Que el sentir El temor De que algo Le pueda ocurrir Algo negativo Le pueda ocurrir Y este temor Es para la gente Es para la gente Que no ha podido estudiar Este es un temor Muy pequeño Que no muestra La grandeza espiritual De la persona Es para la gente Que son gente Ignorante Que no conocen La verdad La grandeza de Dios Entonces Entonces ellos Para ellos Este temor Es el que Ellos van a tener Cuando uno se Engrandece Su conocimiento Puede llegar Al temor Más Más elevado Tanto como Hombre como Mujer Pero si uno No estudia Este es el temor Que va a llegar Si es que Él cree en todo esto Seguro No sé si ustedes Se acuerdan Nosotros hablamos Alguna vez De lo que dice El Amor En el En Pirkei Abote Está escrito Si no hay temor No hay amor Perdón Si no hay temor No hay sabiduría Y si no hay sabiduría No hay temor ¿Qué significa esto? Si no hay temor No hay sabiduría Necesitas Antes de llegar A la sabiduría Temor Y por otro lado Dice la Mishnah En Pirkei Abote La misma Mishnah Al lado Es la misma frase Si no hay Sabiduría No hay temor Parece una contradicción Pero habla Los sabios Que está hablando De dos tipos De temores El primero Es el temor Del castigo Que es el temor Inicial Que es mucho Más fácil De alcanzar Eso te va a llevar Para poder entrar En la Torah Porque si tú no tienes Temor De que esto es verdadero Y que si tú haces algo malo Va a recibir castigo Entonces estás fuera Este es el temor inicial Pero cuando tú te metes En el estudio profundo De la sabiduría De la Torah Tú puedes llegar Al temor De reverencia Que es el temor Que viene después Que es un temor Muy muy elevado Como el del Hasid Que dijimos Y este temor De verdad Nos muestra Una grandeza espiritual De nosotros El temor Del castigo ¿Por qué? Porque también Los animales Tienen este temor Cuando un animal Se siente amenazado O alguien Le levanta la mano Él va a arrancar Y ese El animal Tiene un nivel Espiritual Muy alto Y cuando nosotros Solo Nos alejamos De hacer algo Negativo Porque tenemos temor Que nos vaya A llegar un castigo No estamos En un nivel De hombre Estamos todavía En un nivel Muy bajo Casi como un animal Entonces No muestra Una grandeza espiritual Todavía El primer temor Pero por otro lado No hay que Tomarlo Como algo Que no vale nada Que no tiene importancia Porque ese Es el portón Como dicen los socios Para entrar a la Torah Si tú no tienes temor De lo que Un pecado Te puede causar Que es verdadero Que es real Que puedes sufrir Mucho por esto Entonces tú No puedes Entrar a la Torah Si no lo tomas En serio esto Entonces Es algo importante Pero todavía Un nivel bajo Nosotros tenemos Que aspirar A llegar A los temores Más grandes Que son los temores Que le pertenecen Al hombre En verdad Y que vamos a ver Que en el momento De la entrega De la Torah Que recién Estuvimos ayer Celebrando Otro año De la entrega Maravillosa De la Torah Que Dios nos dio El pueblo Llegó allá Y dijo A Moshe Rabeinu Escucha tú O nosotros Vamos a morir Porque ellos Sintieron un temor Tremendo Pero Vieron la grandeza Que toda esta creación Depende totalmente De Dios Y se sintieron Tan anulados Que Que fue Ese el temor Que llegaron En ese momento Verdad Un temor Tremendo Seguimos Entonces dice así Es el primer temor Que estábamos hablando Antes Que se llama Temor Del pecado Perdón Temor Del castigo El segundo temor Es lo que nosotros Llamamos El temor A la Romemut A la grandeza Y esto Le causa al hombre Un temor Que lo aleja Del pecado Pero ahora Porque él conoce La grandeza Infinita De Dios Y él sabe Como puede ser Una persona Creada De carne y hueso Que él Va a ponerse Enfrente De su creador De quien creó Toda esta Grandeza Infinita Que existe acá Con solo Sus palabras Que él es la fuente De todo De la sabiduría De todo lo que existe De él viene todo De él viene cada uno De nosotros Con su pensamiento Con su idea Con su recuerdo Todos los animales Todos los planetas Todo Y él lo hizo Él es la fuente De la sabiduría La fuente del poder De la grandeza De la fuente De la capacidad De hacer algo nuevo De ser alguien Que es capaz De renovar Él Él En él No existía Algo que tiene que ver Con materia Con cuerpo Y Dios Creó todo esto De la nada Y diseñó Y pensó Toda esta creación De la nada Cosas que no tienen Nada que ver con él Y le hizo todo Y de una célula Pequeña puede crecer Un hombre Y un animal Y su pareja Y todo Y los pensamientos Y la naturaleza De cada uno Y todo esto Como una vez dijimos Para hacerlo Mil veces más complicado Cada átomo De estos Son millones De millones De millones Cada célula De átomos Dando vuelta En una velocidad Increíble Y esto forma Una célula Y otra célula Y de cada uno Dando vuelta Y todo esto Todo esto se maneja Por la voluntad Y el deseo Simplemente De Dios Y tú Cuando estás Frente a esta Grandeza Infinita Que te mantiene Existiendo Te da vida Y no solo eso Que tienes la fuerza De mantenerte vivo Eternamente Tu alma Y todo eso Lo hizo de la nada Que no conocía Nada de esto Porque él No había Él estaba solo Y todo esto Y tú Vas a venir acá Y vas a levantar La cabeza Y vas a decir Esto yo No me parece bien Entonces Si una persona Empieza a entender De quién estamos hablando De que tú Le debes Cada minuto Que tú Estás respirando Y existiendo Y tu mente Está funcionando Y toda la maravilla Que está aquí Funcionando Viene de él Y el sol Y la tierra Moviéndose Y todas las almas Que pasaron Por este mundo Iban a vivir Y van a existir Y se van a quedar Y tú Vas a levantar La cabeza Y vas a decir algo Entonces Cuando uno Empieza a entender Esto Con qué Frente a quién está Entonces Él no va a hablar Como dijimos una vez Imagínate Que tú eres un médico Muy Muy Estás estudiando Empezando a estudiar Y va a un Congreso De medicina De los más grandes De los más grandes O de los sabios De física De cualquier cosa Que tú quieres De repente Hablan de un tema Complicadísimo Y ellos lo desarrollan Y lo explican Y te preguntan a ti ¿Quieres decir algunas palabras? ¿Tienes algo que decir? Y tú Estás recién Empezando En pañales De todo esto No tienes idea De nada Casi de lo que están hablando Tú vas a poder No te vas a morir De vergüenza Si te van a preguntar algo a ti Si tú vas a decir algo Multiplícalo ahora Por infinito Entonces Así nos tendríamos Que sentir nosotros O algo así Todo lo que estamos hablando Que vemos Y conocemos De la creación Dios lo hizo Con sus palabras Puedes compararte A ti Con tus palabras Que no tenemos idea De Dios Nada Solo sabemos Que Él está Entonces nosotros Podemos levantar la cabeza Y decirle a Dios Esto me parece Esto justo No justo Esto está bien No está bien Si no fuera por Él Si no fuera por Él No estaría No hubiera existido nunca Y todos los sabios Algo y se lo olvida No sabría No sabría dónde vive Qué comer No sabría nada Un regalo de Dios Increíble ¿Y quién te mantiene Toda esta información En tu cabeza? ¿De dónde? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo sabes llegar a ella? Y de tu vecino Y de tu vecino Y de tu vecino Todo viene de esta alma ¿Y de dónde viene el alma? De Dios Entonces cuando uno empieza A entender La fuente La fuente verdadera De todo Nosotros ayer estuvimos En el día De la matantora De la entrega de la Torah Este mundo Como dicen en la Hasidut Está cubierto Como una clipa Una cáscara Como el fruto Tiene una cáscara Que esta cáscara Lo cuida Pero Nos deja pasar En la luz intensa Del sol La cáscara Lo tapa Lo cuida Pero nos lo deja ver La existencia verdadera Nosotros estamos Frente a esta Con una clipa Se llama En Hasidut Una cáscara Que nos rodea Que no nos deja Como la capa Que hay en la atmósfera Que cuida Que no pase tanta radiación Porque podríamos morir Ni si esta capa Que Dios creó Que es Disminuir su Su presencia Su Su La capacidad De nosotros De entender La verdad Es para cuidarnos Porque si veríamos Esa verdad Tan grande Esa radiación Tan grande Como nosotros Como dicen los sabios Nosotros necesitamos Luz Calor Para poder vivir Energía del sol Vámonos al sol Vamos a tener Toda la energía Que queramos Nos vamos a morir Nos podemos Con tanta Fuerza Tenemos que Alejarnos Tenemos que cubrirnos Para que esto No nos haga daño Y también Para tener libre Albedrío Y la Torah Una de las cosas Que nos da Que fue lo que Dios Nos regaló Fue la posibilidad De entender Realmente Como son las cosas Sacarnos Esta clipada Encima Y entender Que son las cosas Entender Que un hombre No una criatura Que está hecho Al azar Que apareció Sin ningún objetivo Que tiene un objetivo Tremendo Una cosa maravillosa Creo que dijimos La semana pasada También Pero dice Rab Yosef En la Quimara Si no fuera Por este día De la entrega De la Torah ¿Cuántos Yosef Hay en el Shuk? ¿Cuántos Yosef Hay en el mundo? ¿Qué valgo yo? En verdad Increíble Uno quiere Quiere A veces alejar La Torah Porque quiere tener Ceder el rey El que decide El que maneja Las cosas El que es Independiente Pero este hombre En verdad Todo el tiempo Luchando Para sentirse Con valor Y cada vez Se va envejeciendo Y va perdiendo Su valor Y no tiene De dónde agarrarse Y el que quería Ser tan libre El hombre más Pobre de este mundo Una lástima Hasta que Él sufre Sufre porque Se va envejeciendo Y no tiene fuerza Y no tiene Ya se le olvidan Las cosas Y él vive Sintiéndose Cada vez Va cayendo más Y va perdiendo Su valor Si es que algún día Tenía mucho valor En verdad Pero si tú eres Una persona Que entiende Que hay Dios Detrás de esto Y tú lograste Ver después De esta capa Que te rodea Y que te impide Ver las cosas claras Que hay Dios Y que él crea todo Dice lo sabio En el Tania En las mueras ¿Qué? Desde que se creó El mundo Hasta hoy día No ha habido Ni uno Ni una persona Como tú Tú eres único Nosotros Todos te necesitamos Tú tienes un valor Único Dios no crea Las cosas al azar Solo cuando tú Creas en Dios Y en esta creación Que tiene un objetivo Y cada uno Tiene un papel Tú te vas a poder Sentir realmente Con valor El hombre El hombre está todo el tiempo Lleno de temores ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? En la ciudad En el país ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? Y el único Que no tiene temor Para nada El que cree en Dios Porque él sabe Que todo está dirigido Por Dios Y cuando las cosas Difíciles Ocurren Son pruebas Que vienen dirigidas Para elevar este mundo Y elevarte a ti Entonces la gente Que está buscando Tanto Ser libre Ser independiente Ser Con poder Ser con valor Propio Cuando se alejan De la Torah Ellos no entienden Que están alejándose Justo de lo que Ellos quieren alcanzar Porque no alcanzan A ver Más allá De esta capa Que nos tapa Pero la Torah Te muestra Que hay al otro lado De la capa Cómo es la realidad Verdadera Cómo la Torah Es la vida Verdadera Cómo seguir A la Torah Con todo tu corazón Es lo que te va a dar Toda tu vida Y tu felicidad entera Y tu perfección Y realización Como persona Pero tú te sientes Esclavo Yo no quiero ser Esclavo de nadie Ni de Dios Pero el hombre Que es siervo de Dios El único personal libre Porque cuando nosotros Hablamos que es siervo de Dios ¿Qué significa? Este hombre Anuló Subyugó Todo el mal Que tenía dentro A Dios Y ya no hay mal Y él está lleno de bien Es un trabajo Fácil hablar de esto Pero un trabajo De toda nuestra vida Pero entonces Estamos rodeados De esta capa Que no nos deja ver No hace sentir Que nosotros Somos los dioses Que nosotros Somos los poderosos Los fuertes Los que inventamos Cosas nuevas Pero al lado de Dios Hay una capa Que se corta Que es transparente Ni se nota La Torah La Torah La Torah llama Que dentro de nosotros En nuestro corazón Hay orla Hay una capa parecida En nuestro corazón Que no nos deja ver La verdad Y uno de los trabajos Que nosotros tenemos que hacer Es cortar la orla Del corazón En otras palabras Ser capaz de salir De esta capa De esta capa Que nos rodea Que nos hace pensar Que todo es al azar Que todo es Que no hay un Creador acá No nos deja ver La realidad verdadera Entonces Y no nos deja Llegar a estos temores Verdaderos Reales Que una persona Como se llama Cuando el pueblo De Israel Vivió La experiencia De la revelación De Dios En el monte Sinai Se estaba muriendo Le gritaron A Dios Ellos dijeron Al principio Nosotros queremos Ver a Dios Y Moshara Beno Le dice A Dios Dios Ellos quieren Ver a ti No escuchar por mí Pero cuando Vivieron esa experiencia Dice Ellos Sintieron como que El monte se les puso Encima No tenían otra Posibilidad de recibir La Torah Era tanta la experiencia La vivencia Lo que estaban viendo Que no podían vivir Entonces Dios nos quita Esa perfección Esa Esa realidad Para que nosotros Con nuestro trabajo Personal Hagamos este Brin Milán En nuestro corazón Que podemos romper Esta capa Que oculta Que no nos deja Ver esta capa De grasa Que no nos deja Ver la verdad Y poder llegar A estos niveles Espirituales Verdaderos Y como dijimos Varias veces Que quiere la Torah De ti Que sea normal Que vea la realidad Tener temor a Dios Es lo más normal Que puede existir Imagínate que tú Dependes Toda tu existencia De él Y tú Después de que pasamos La humildad Que era el capítulo anterior Que tú entiendes Que cuántas acciones Tiene en tu cuerpo Y en tu alma No tiene Tú no hiciste Ni siquiera una célula Ni un electrón En tu En ti Cero Y tu pensamiento ¿De dónde viene? Nada está acá No tiene nada De nada Ni una parte En todo esto Todo viene De afuera De Dios Tú Tu amigo Tu otro amigo Tus padres Tu hijo Todo Todo viene de él Y él mantiene a todos Y tú vas a venir Y levantar la cabeza En contra ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde está tu sabiduría? Y todo esto pasa Porque el hombre Está con esta tapa Que lo cubre No le deja ver la verdad Y en estos niveles espirituales Tan grandes El hombre ya puede empezar A mirar Puede empezar a ver Y puede ser una persona normal Vamos a ver más adelante Como dice Que los ángeles Conociendo esta verdad Se forma En una metáfora Un río de lava En el cielo Se llama Dinur Que es la transpiración De los ángeles Todo como una metáfora Explicando El verdadero sentimiento Que uno tendría que tener El 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 Ravnajman de Brasler Dice ¿Cómo tiene que ser El temor a Dios? Dice Imagínate Que tú estás En medio del océano En medio del océano ¿A dónde vas a nadar? Estás agarrado A un hilito Pequeño 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 Como del ancho De un pelo Que si tú lo tiras Un poquito más Es lo que te mantiene Levantado sobre el agua Lo tira un poco más Se corta y te muere ¿Tú crees que Dios Te necesita a ti? ¿Tú crees que Dios Necesita tu inteligencia? Tu cuerpo Tu cara bonita Tu inteligencia Tu buen corazón Todo eso te lo dio Él puede hacer miles Como tú Te necesita Como yo necesito Unas palabras que acabo de decir Que se perdieron en el aire O un dibujo que se tiró Ese eres tú De verdad Y tú vas a empezar A discutir Como Un hombre que tenía que ser bien Tapado por esta Capa Que se llama Clipa Él empezó a tomar Los cinco libros de Moisés Los puso en una cama Psiquiatra o psicólogo Y empezó a analizar a Dios Él quiere analizar a Dios ¿Cuáles son los problemas Existenciales de Dios? Los problemas que obtiene No entiende nada Entonces Esa es la locura Que existe en este mundo Que uno puede llegar A un entendimiento Tan Bajo Tan equivocado De la grandeza infinita de Dios Pero cuando tú Te vas purificando Te vas limpiando Vas cortando Estás haciendo este brimilada En tu corazón Tú eres capaz de empezar A ver la realidad verdadera Entonces Realmente Este hombre Va a ver Vivir con un temor Y un respeto Y un honor A Dios Que es el que te mantiene Por completo Que te da tu sabiduría Te mantiene vivo Te va a mantener vivo En la eternidad ¿A quién conoce Que tiene esta fuerza? ¿A quién conoce Que puede ser Todo esto de una célula Puede ser un corazón? Ojos Riñones ¿A dónde? ¿Conoce a alguien así? ¿Conoce a alguien Que tiene la fortaleza De mantener ¿Cuántos invitados Puedes invitar a tu casa Y mantenerlos por un tiempo? ¿Conoce a alguien Que puede mantener Con comida A millones de millones De personas Durante miles de generaciones? ¿Que se preocupa Alimentarnos Y conocer Qué pasa con cada uno? ¿Qué siente cada uno? ¿Qué pide cada uno? Escuchar a cada uno Escuchar a cada uno Que no depende realmente De nadie Y él da todo ¿Conoce a alguien así? Entonces cuando tú Cuando cada uno de nosotros Empieza a entender realmente De quién se está hablando Y a creer esta verdad Que es la verdad Va a empezar a tener Este temor de grandeza En el monte Sinai No fue Gran cosa En verdad Porque Vimos la grandeza De Dios Se reveló Como que Dios abrió la cortina Quitó esta capa Una vez En la historia Para poder Mostrar la verdad Pero ahora Dijo Cerró esto Y ahora tenemos Que empezar nosotros Con nuestro esfuerzo Ganando esto Dice así Y este temor Que estamos hablando De la reverencia No es No es tan fácil Encontrarlo Como el temor anterior Que dijimos Porque no van a ser Si no El otro temor No nace De que Tu entendimiento Que Dios es todo Que el creador Que la fuente De la sabiduría La fuente De la fortaleza De todo No El otro temor Tú no conoces a Dios Solo conoces Que Él tiene fuerza Y te puede golpear Me arranco Pero tú no has llegado A entender Es la grandeza De Dios Pero esta Este temor Que estamos hablando Nosotros ahora Nace Del entendimiento Y por eso Es tan importante Porque Una de las cosas Más grandes Que tiene el hombre Es la capacidad De entender De entrar en lo profundo De quitar las capas Superficiales Y ver por dentro Entonces cuando tú Fuiste capaz De hacer esto Que es la capacidad Que tú tienes En vez de los animales Una de las capacidades Grandes Que tú puedes ver Dentro Lo que no se ve En la superficie Entonces Tú Llegas A entender La grandeza infinita Que hay acá Y ves Lo increíble Que es Él Y por otro lado Lo pequeño Que es el hombre Y lo bajo Que es el hombre El hombre Si tiene una enfermedad Y puede perder Su capacidad De pensar Ya no la recupera más No es de él Se la dieron Su salud Un microbio pequeño Un virus pequeño Lo pueden matar Y aunque no lo maten Y aunque no lo maten Después de Era tan inteligente Tan fuerte Pasaron los años Y se hizo un pobre hombre Que casi no se puede mover ya Y tú a su vez Yo me acuerdo Que estaba en un asilo De ancianos Que tuve Tuve que hacer un voluntariado Para ayudarle A ponerse este filín Tú veías Las caras de la gente Recién se habían levantado A las 8 de la mañana Recién levantados Durmieron toda la noche En sillas de ruedas Unos gente Con caras grandes Con cuerpo grande Se notaba Que habían sido Gente fuerte E importante Ellos Se ponían en el tefilín Y se Se dormían Recién se despertaron Las fuerzas se van A ti te parece Que tú tienes Una fuerza Increíble Que no va a pasar A ti te parece Que eres casi como un Dios Pero es falso No estás viendo La realidad Estás dentro De esta clipa Que te cubre No te dejan ver Si no hay un Dios Por fuera Entonces debo ser yo Como dijimos La semana pasada También Hay veces que una persona Cuando habla de algo Le da la idea O ve a su hijo Y dice Es mi hijo Como que él hizo algo De su hijo No tiene idea Que son una célula Que son los Los electrones Y él va a poder Hacer un hijo Que tiene millones Millones De millones O un corazón Pero cuando tú Hablas Te da la idea Yo hablo de este tema Científico Y te explico Todos los detalles Te da la idea Como que tú lo hiciste De nuevo Parecido como a Dios Dios crea Con su palabra No nosotros A nosotros Nos puede dar la idea Que entendemos Y que Ya es nuestro No es nuestro Entonces Dice así Entonces el hombre Puede Enredarse Y no ver Toda esta realidad Desgraciadamente Y él vino a este mundo Para adquirir Los niveles Maltos espirituales Y salir de este Capa Que lo engaña Que lo mantiene Tapado Y no le deja ver La verdadera Realidad Y Dios nos dio La Torah Para salir de esta capa Para hacer el Brit Mila Para poder ver La realidad Y todo esto Deriva De tu pensamiento De tu entendimiento De la grandeza De Dios Y como dijimos Y de lo pequeño Que es el hombre De lo débil Que es el hombre De lo pasajero Que es el hombre Si el hombre No va a tener La gracia divina Y va a poder Como se llama Vivir eternamente ¿Qué fuiste tú Al final? Una chipa Que se prendió Y se apagó Pero si tú eres Tremendamente inteligente No va a quedar nada Tú eres tremendamente rico No va a quedar nada Para ti Cero ¿Se acuerdan De ese De ese chiste No es chiste Un hombre Que era muy Muy rico Estaba agonizando Y le dijo A los hijos Yo ya voy a morir Cuando me entierren Deje dos cartas Quiero que En el entierro Se lea la primera Y después Cuando estén sentados Cuando yo haya muerto Se lea la segunda En la casa Con todo Cuando estén todos En la casa Y los hijos Le dijeron No, no Tú no vas a morir No te preocupes Vas a vivir No te preocupes Y murió En el cementerio Después que estaban enterrando Dijeron un momento Los hijos Nuestro padre Nos ordenó Leer esta primera carta Dejó dos cartas Y fue su deseo último Que le damos la carta Entonces Todos Paran todo Y uno Le dijo Abre la carta No la habían visto Tampoco ellos Y empiezan a leer Y dice Yo sé que ahora Ya he fallecido Yo he contribuido Tanto con la comunidad Yo tengo un último deseo Yo quiero ser enterrado Con calcetines Y la gente Se pone ¿Qué? ¿Qué? Y los hijos Bueno, si este es el deseo De mi padre Por alguna razón De haber sido Hay que cumplirlo Es su último deseo Y él donó donaciones Hizo todo por todo Y la jebre Kadisha Kadisha La gente que está Encargada en el entierro Que hace con la ley De la Torah Por ningún motivo Esto no se puede No se hace así No es la forma De enterrar Por ningún motivo No vamos a aceptar Pero si el último deseo De mi padre Es que falleció ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le importa a alguien esto? Por ningún motivo La ley es la ley Y no se va a hacer ningún cambio No, no pudieron Llegó el momento Tanto en la casa Dolidos y todo esto ¿Se acordaron que tenían La segunda carta? Y abrieron la carta Que estaba escrito ahí Dice El padre Queridos hijos Quiero decirle algo Yo sé Que al final No me enterraron Con los calcetines Yo solo quería Enseñarle algo Que cuando uno llega Al mundo venidero Ni siquiera calcetines Se lleva Cero Así que entiende Si esto no es un regalo divino Tu vida no tiene ningún sentido Cero Nada te va a llevar para allá Cero Menos alegría Cero Ah pero mira Antes era cero Y ahora voy a hacer cero Si Está empate O va a tener que arreglar Las cosas que hiciste mal Todavía No va a ser tan empate Pero puedes recibir Un mundo infinito Verdadero Eterno Que Dios con su infinita Misericordia Y como te dio En este mundo Vivir Sin que tú pagaste Nada Ni hiciste nada Una vida bastante buena Que todos queremos Seguir viviendo Un poco más Parece que no es tan terrible La vida en este mundo Él nos da Infinito después Pero tú solo No tienes fuerza Para nada Cero Aunque grite Y patalee Te vas a morir igual Entonces El regalo infinito Que Dios nos dio Si logramos Entender las cosas En su Profundidad Verdadera Vamos a vivir Con alegría Verdadera Con Con valor Verdadero Propio Con sentido Verdadero Sin temores Es otro mundo La Torah Es la La maravilla Más grande Que Dios entregó En verdad Entonces Seguimos Es como dice El Rabiner El sentido De toda esta creación Y el alma De toda esta creación Cada uno De nosotros Cuida su alma Porque es lo que Le da la vida La Torah Es el alma De todo este mundo Como dice Rabiner Algo muy lindo Es Los planos De este mundo Dios veía la Torah Y creó este mundo Es como el mundo Debe ser Y como va a terminar Siendo Porque se va elevando Se va elevando Ojalá que podamos Llegar a verlo Eso Entonces dice así Todo esto viene Todo esto viene Del entendimiento De tu capacidad Intelectual De tu cabeza Y este es el temor De la grandeza Que hablamos El pensamiento El pensamiento El sentimiento Elogiados Alabados Los grandes Hasidí Del mundo Es lo que Moshe Rabbein Lo dice En Debarim 48 En Deuteronomio Perdón 28 Leirá Leirá Et Hashem Anechbat Veanora Hazé Et Hashem Lo queja Temerás A Dios El Grande Y Temible Temible En el sentido De su Grandeza Infinita Et Hashem Lo queja Tu Dios En ese Versículo Está hablando De este Temor Y el temor Que estamos Hablando Nosotros Ahora En el temor De Del pecado De Ainu Irata Et Y Kemo Helek Mirata Romemut Chesajano Y este temor Que estamos Hablando Nosotros Ahora Es como Una parte Del temor De la reverencia Que explicamos Antes Pero por otro lado Tiene algo Que lo hace Un valor Aparte Independiente Aunque Es parecido Al temor De la reverencia De la grandeza Tiene algo Que causa Que este temor Ya se vuelve Un tema Aparte Un valor Aparte Entonces Va a explicar Y es decir Que es lo que Este temor Que estamos Hablando Nosotros En este capítulo Es Que el hombre Este Con temor Y preocupación Siempre De sus acciones Que no No vaya a ser Que vaya A mezclarse En sus acciones Alguna cosa Algún tipo De pecado O O algo Que no sea Del nivel De servicio Adecuado Que yo tengo Que Engrandecer Y honrar El nombre De Dios Él Como dijimos En la Hasidud El Hasid Tenía tres Cosas La acción El sentimiento Como hace la acción Y el pensamiento De la acción ¿Cuál es el objetivo? Y dijimos Que él ya Ya llegó A un nivel Tan alto El Hasid No está pensando En su bien Personal Ahora Que voy a ganar Con esto Mi mundo venidero Mi pureza Sino Él quiere Agradar a Dios Engrandecer El honor De Dios Que toda la gente Conozca la verdad Que deje De vivir Un mundo De fantasía Entonces Él El Hasid Tiene temor Tiene temor Que por sus acciones Haga lo contrario ¿Qué dijimos Hoy día Estuvimos hablando Hoy día De esto Dijimos Un ejemplo ¿Cuál fue? Ah Estábamos hablando De un trabajo De Shabbat De los trabajos Prohibidos Un trabajo De Shabbat Que uno De los trabajos Prohibidos Es que tú No puedes Separar Cosas En Shabbat Se llama Borer Si hay cosas Mezcladas No puedes sacar El desperdicio Afuera Y uno De los trabajos De Shabbat Que no se puede hacer 39 trabajos Prohibidos Hay en Shabbat Que no se puede Profanar el Shabbat Uno lo trabajó Es seleccionar Tiene su ley Y todo Entonces Una forma De que esto No se haga La prohibición Hay varias formas De que tú No hagas esta prohibición Una de ellas Cuando tú Te metes La comida En la boca Tú puedes sacar De la boca El desperdicio Porque ahí Es la forma De comer Y todo esto Pero imagínate Que Dios Está en un lugar Muy Y hay otras Formas de hacerlo Entonces Pero esta es una De las formas Que casi todos Los Rabanín Permiten En otras Hay discusiones Como se debe hacer Entonces Imagínate Que tú quieras Hacerlo lo mejor Posible Sacándote Las pepitas De la sandía O de algo De la boca Y así Que no haya La prohibición De borer Pero Cuando la gente Te vea Sacándolo De la boca O escupiéndola No Tú vas a causar Asco A los demás Tú vas a causar Que digan ¿Cómo se comportan Estos religiosos? Y por hacer Esto Lo mejor posible Tú estás causando Una de las cosas Más terribles Que puede haber Que se llama Hilula Shem Que Se ensucie El nombre divino Por tu comportamiento A veces Es mejor hacer esto Según la ley Más simple Y que no vaya a haber Un problema Más grave después Tú quisiste hacer Algo bueno Y sin haber pensado Bien Tú puedes estar causando Un problema terrible Hilula Shem Que es el pecado Más grande Que puede haber Es justo lo que Estamos hablando acá El Hasid Que lo que más le importa A él Es engrandecer El nombre de Dios Que la gente lo conozca Como Abraham Abinu Abraham Abinu Él corría a enseñar Sobre Dios Dio que toda su generación Estaba tan olvidada Es tan increíble Compartió la La idolatría Abraham Abinu Era idolatra Sus padres Eran idolatras Hasta que Él entendió la verdad Estaban todos sumergidos En esta En esta clipá En esta capa En esta cáscara Y Abraham Abinu también Pero él ¿Cómo se llama? Entendiendo Pensando Observando La realidad Él descubrió La verdad Y descubrió Que la gente Estaba perdiéndose La humanidad Ya la humanidad Se había perdido Una vez En el diluvio Diez generaciones Desde el primer hombre Hasta el diluvio Que por desgracia Un problema Que varias veces Hablamos Y que existe Que la misericordia De Dios Es lo que nos permite Vivir Porque imagínate Que tú tienes Alguien en tu casa Que está invitado Y tú le dices Cómo tienes que comportarte Y él hace Justo lo contrario Tú lo echarías Ya hace tiempo Pero Dios Con su infinita misericordia Nos da tiempo Y nos permite Arreglar las acciones Negativas Que hemos hecho Y pedir perdón Y arreglar todo esto Y nos espera Y nos espera Y con paciencia tremenda Pero uno De los problemas De esta paciencia Que por un lado Necesitamos esta paciencia Porque si no No existiríamos Es que Dios Tenga misericordia Y nos dé tiempo Pero por otro lado Tú sientes que Estas cosas No valen nada No son verdaderas Yo puedo profanar En Shabbat Y no pasa nada No hay castigo acá Se habla de castigo De temores No hay nada Entonces la misma Misericordia Que nos permite vivir A veces No deja ver Al mundo la verdad Hasta que de repente Se acaba la paciencia Se acaba el tiempo La oportunidad Que se le dio al hombre Y hay diluvio Y hay golpe Y hay dolores Y se cobra todo Todo se cobra Y después de Esas diez generaciones Llegó Abraham Vino Y otra vez La generación Toda la humanidad Cayó ¿Por qué el hombre Tiene que cuidarse Tanto del pecado? No exagere Toda la humanidad Se borró Se dio una oportunidad Y se borró Después de Abraham Vino Otras diez generaciones Toda la humanidad De nuevo Idolatría Una de las siete Mitubos De los hijos de Noé No puede hacer idolatría Y toda la humanidad En idolatría Y cuando Hay rey Que no hay creador Que no hay Que todas estas leyes No valen nada Y si la hace O no la hace No pasa nada Entonces por un lado Lo que nos mantiene Vivo Por otro lado Nos hace equivocar También Y el hombre Si entiende Entonces puede salir adelante Entonces el Hasid ¿Qué quiere? El Hasid De verdad Quiere enseñar La verdad Que puede ser Que toda la humanidad Está equivocada Una familia Se pudo salvar Y después Con Abraham Vino Otra vez La gente Cae Cae Se enreda Ah y porque Tenemos que tener Tanto este temor Que estamos hablando Acá Que lo vamos a estudiar Un poco más Vamos a ir estudiéndolo Porque el primer hombre Hay una lucha tremenda Todo el tiempo Que el hombre Tiene que entender Está lo que Se debe hacer Que se basa En la sabiduría Y está lo que Yo quiero hacer El primero Que se equivocó Fue el profeta Primero del mundo Lo más grande De lo más grande El primer hombre Y la sabiduría No vino De lo De un sabio De un doctor Grande Vino de Dios Y le dijo Todo lo que hay En el paraíso Puedes comer Fuera de un árbol Todo lo demás Mitzvah Fuera de un árbol Y el deseo Tuvo el deseo De este árbol Con su mujer Y comieron del árbol Y venció El deseo Tuyo A la palabra De Dios El hombre No entiende Todo el tiempo Estamos cayendo La misma cosa Yo tengo que estar Atento Porque el deseo De la tentación Están Y se destruyó El mundo Cayó Todo el mundo Su primero Do hijo Uno mató Al otro Todos los desastres Cayeron por este pecado Todo el mundo Bajó El hombre No entiende ¿Y de dónde Voy a sacar La sabiduría De la Torah? Pero a mí No me gusta Lo que dice La Torah No es para mí Parte sí Parte yo estoy de acuerdo Parte no Ah, qué lástima ¿Se acuerdan De lo que dice? Estamos yéndonos Para distintos lados Pero para entender Esto mejor también Y el regalo Que Dios nos dio ¿Se acuerdan De este cuento Tan maravilloso? Lo contó El rabbi Puede ser que viene De otra fuente Pero él lo contó Había un rey En una tribu De caníbales Y los niños Están débiles No había comida Están muriéndose De hambre ¿Qué dijo El rey De caníbal? Vamos a tomar La arma Vamos a ir A matar Y a buscar Comida En la tribu De al frente Fue Hizo una guerra Mató Mucha gente Y trajo Mucha comida Y los niños Engordaron Niños caníbales Comieron bien Todos tuvieron Los cachetitos Un gordito Y rojito Maravilla Después de que Él salvó La tribu Los miembros De la tribu Le dijeron Mira Salvaste la tribu Te queremos En forma de agradecimiento Escuchamos Escuchamos que en Europa Hay lugares Muy bonitos Queremos darte Un regalo Que vaya A pasear Por allá Y él fue Y justo Había una guerra civil Y entonces Estaban matándose Uno con el otro ¿Y qué hacían Después que mataban Uno a otro? Enterraron Los cuerpos ¿Qué van a hacer? Muertos Se entierran Y él empezó A gritar Y decirle Ustedes Están locos ¿Cómo se le ocurre? Hay gente Que se muere De hambre En el mundo Y ustedes Botan la comida Y el otro Le dijeron Tú estás loco ¿Tú quieres Que comamos Personas? Tú eres loco No Ustedes Son los locos ¿Quién tiene razón? Dice El marral de Prat Como hay temas Que es muy difícil Aunque para nosotros Seguro cuál es la respuesta Pero hay temas Que son tan difíciles De encontrar la respuesta En el hombre Dios entregó La Torah al hombre Para conocer La verdad absoluta Y si la verdad absoluta Te dice Por ejemplo Que tú tienes que ser Recatado En tu forma De ser humilde O rescatado En tu forma De vestirte Pero a ti No te parece Pero Otra vez La Torah ¿Es verdadera o no es verdadera? Si no creemos que es verdadera Tenemos que estudiar Pero si la Torah Dios nos creó a nosotros Y Él sabe lo que Hace perder A esta criatura O eleva a esta criatura Entonces ¿A quién vamos a escuchar? Y el primer hombre Ya del comienzo Dice lo sabio El primer día Que fue creado Pecó Eso fue todo lo que se demoró El Yetzer El Yetzer Y vemos al lado Como ya ha matado Y nosotros seguimos Sin escuchar La capa que hay Es tan fuerte Que no nos deja ver La verdad Es terrible Entonces ¿Por qué tenemos que tener Tanto temor? Porque los más grandes Ya cayeron Los más grandes De los más grandes Hicieron pecado El rey Salomón Que quería acercar Todo el mundo A Dios A ser un pueblo Un reinado santo Que dé ludo A todos los pueblos Se casó con mil mujeres Pero las mujeres No estaban en el nivel Él sí Él era profeta Pero ellas no Y todo cayó Y cuando ella se casó Con la hija del faraón De Egipto De esa época Y tenían que Inaugurar el templo Y ese mismo día Fue el casamiento De él Para acercar A todo el mundo A Dios Dicen los sabios Que ese día Dios quiso destruir Jerusalén Y el rey Salomón No se levantó En la mañana A la inauguración Del templo Él pidió perdón Todos los Tadikín También los Tadikín Se caen La grandeza De los Tadikín Que se caen Se vuelven a parar Y mejoran Muchas veces Nosotros decimos Nos caemos Betrat Hashem Betrat Hashem Pero Todo tipo de golpes Y dice Hoy parece que yo Me lo merezco Pero cambia Y es una cosa Que a todos nos pasa Y necesitamos Tener tanto cuidado De verdad Si El primer hombre Ya cayó Y se destrozó El día que se fue creado Y el regalo inmenso Que nos dio la Torah Es que nos dio La sabiduría verdadera De este mundo Cómo elevarlo Cómo elevarnos Cada uno Y dejar de ir Con tus sentimientos Y con tus deseos Entiende Todos nosotros Tenemos que hacer Este esfuerzo Tal vez de un día Para otro Es difícil Pero tenemos Que empezar Tenemos que hacer Chubá ¿Qué es lo que es? Hay una cosa Que dice El amor Que es maravillosa El hombre Por naturaleza Su mente Domina Su sentimiento Pero No sé si se acuerdan Estudia una vez En el En el Rambam Hay libre albedrío Tú puedes decidir Lo que quiere hacer Ah Pero ¿Cómo fue que el faraón Se le endureció el corazón Y no podía decidir Lo que quiere hacer? Dijo el Rambam Por sus pecados Que ha hecho Y ha seguido Haciendo pecado Dios le dio el castigo Que le quitó el libre albedrío Y ya no tiene dominio De elegir Él tenía el comienzo Pero pues no A cada uno de nosotros Nos puede pasar esto ¿Y cómo uno sale De este Prisión De tu Yetzel De tu prisión Que pierde tu libre albedrío Por un tiempo Por tus malas acciones ¿Cómo podemos salir De todo esto? Dice lo sabio Con la chuva Cuando Uno hace chuva ¿Pero qué es lo que es la chuva? ¿Qué es lo que es la chuva verdadera? La chuva verdadera Es decir Dios Uno se puede equivocar Los más grandes se equivocan No hay problema Que nosotros nos equivoquemos Muchos más grandes Que nosotros Ellos se han equivocado Pero ¿Cuál es el secreto acá? Dios Me arrepiento Y me avergüenzo De lo que hice Y no lo vuelvo a hacer Nunca más Si no Esto no vale nada Si uno dice Yo he hecho cosas mal Pero si tú nos las arreglas No vale No es chuva Entonces tenemos que entender Esta verdad Dios nos dio este regalo Para salir adelante Para Para poder purificarnos Este temor Que tenemos que tener De lo que está hablando acá Es necesario Tenemos un detalle muy fuerte Y si no Anteponemos La sabiduría A nuestros deseos Vamos a terminar Mal Y de repente Vamos a perder Nuestro libro albedrío Y vamos a perder Nuestra capacidad De cambiar La salvación acá Es Hacer chuva Pero hacer chuva Otra vez No es decir Me he equivocado Es decir Dios perdona Me avergüenza Y me arrepiento Y no lo vuelvo a hacer Nunca más Dice el Rambam Si tú no dices Esta última frase Es como meterse La migbe Que te purifica Pero con un ratón En la mano Pum pum No hizo nada Entonces nosotros Tenemos que Entender Que esto De tener temor ¿Qué significa? Guiarte Con la sabiduría Verdadera Que es capaz De atravesar Esta capa Que nos rodea Y no nos deja Ver Tú ves un mundo Material Frente a ti Tú ves un mundo Que se maneja Como solo Un mundo Que pasa las cosas Al azar Una cosa tan increíble En verdad Arona Cohen El gran justo El hermano De Moshe Profeta El día Que el santuario Se creó Que se terminó De construir Bendijo A todo el pueblo Terminó De bendecir Al pueblo Sus dos hijos Hicieron una ofrenda Que ya estaba Equivocada Que ellos No fueron ordenados Y murieron En el momento Mira lo que es increíble Acá Lo que está pasando Tú podrías pensar Si yo actúo bien Seguro que va a venir bien Seguro Seguro que el bien Se te va a pagar con bien Pero hay libre albedrío Hay una Oscuridad en este mundo Hay una capa Que nos rodea Que no nos deja ver Y las cosas Se pueden interpretar Al revés ¿Dónde está la bendición De Arón Que protegía a su hijo? Murieron en el mismo momento Justo después De haber bendecido La bendición No sirve para nada Había un gran Rav Que se llama Elisha Benabuya Que perdió Su mundo venidero Después Rabi Meir Que era su estudiante Rezó por él Y parece que Se salvó Él dijo Cuando uno ¿Cómo se llama? Honra al padre Y a la madre Los días se alargan Y de ahí se estudia El versículo Que va a tener El mundo venidero El padre Mandó a su hijo A buscar algo A subirse a un árbol Para poder sacar algo Que Que había allá El hijo subió Haciéndole caso al padre Cayó y murió Y se desee la Torah Y eso es lo que Que tenemos que entender Nosotros Tú estás viviendo En un mundo Que está hecho En forma increíble Maravillosa Como todo lo que hace Dios Pero acá Dentro de nuestra atmósfera Dentro de nuestra capa Esta clipa Esta cáscara Tú puedes interpretar Todo al revés No Murieron los hijos De Aarón Por un pecado Que ellos hicieron Y el pecado Se cobra Y Aarón Y Aarón Bendijo al pueblo Y el pueblo Tuvo mucha bendición Pero este pecado Se paga Y no tiene nada Que ver uno con otro Pero a tu simple vista ¿Por qué este niño Cuando hizo El deseo del padre Murió? Si la Torah dice Que va a tener Larga vida Nahón Este niño A esta edad Tenía que cumplir Este papel Y terminó su papel Y lo hizo Tú no entiendes Tú ves algo Pequeño Una realidad pequeña Está diseñado Todo de una forma Maravillosa Y fantástica Para dar libre albedrío Al hombre Pero nosotros Podemos salir De esta capa Y ver la verdadera realidad Y eso se logra Con la sabiduría Con la Torah Y podemos llegar A este temor verdadero Donde entendemos Que nada es al azar Todo está exactamente Como tus millones De millones De millones De millones De átomos dando vueltas Como pueden formar Una célula Y otros millones Otras células Y una célula nerviosa Y una célula Que sabe hacer hueso Y una célula Que sabe hacer sangre Y una célula Que sabe hacer ojos ¿Qué tienen? ¿De dónde saben? Y todos estos Son electrones Electrones moviéndose Y a Dios Le va a costar Hacer lo que estamos hablando Después de que Es capaz de hacer Todo lo anterior Entonces el hombre Tiene que Salir de esta capa Gracias a la Torah Y avanzar Y crecer Y rogar a Dios Que le ayude Que le dé albedrío Que no se lo vaya a quitar El Rav Kuhm dice Todos nosotros Tenemos libre albedrío En potencial Porque si tú no tienes Sabiduría Tu libre albedrío No va a servir de nada Tú puedes decir Mira ¿Qué voy a comer hoy día En el almuerzo? Carne de vaca Sin ser Cacher Porque no la asalaron O no le hicieron la shgita O carne de cerdo Sí ¿Sabes qué? Cerdo No me suena bien Carne de vaca Pero las dos son prohibidas Si tú no tienes No te llenas de sabiduría Tu libre albedrío No funciona Todavía no estás eligiendo Entre el bien Verdadero Y el mal En algunas cosas Puedes elegir Pero no El apegarte a Dios Que es el camino De la Torah Y encontrar la verdad Es solo por el medio Que Dios te dio Si no No estás aprovechando Tu libre albedrío Verdadero Entonces Seguimos Dice Entonces dice así Eh Que esto también lo estudiamos Entonces el hombre Está todo el tiempo pendiente Cuidándose De que no se vaya a mezclar En sus acciones Un pecado O falta de respeto A la grandeza divina ¿Y de dónde viene de esto? ¿Por qué me tengo que cuidar tanto? Porque el peligro Dice los sabios Tenemos Un peligro De adentro Y de afuera Estamos rodeados De este peligro también Por un lado Tengo mi Yetzirah Que es muy fuerte Y me impulso A hacer cosas Contra Dios No tiene que ver Con la sociedad Está dentro de mí Dentro de mí Y por otro lado Están los Yetzirim De los demás Contra mí Entonces yo estoy rodeado Por todos lados Y yo me tengo que cuidar No es solo la sociedad Y no Soy también yo Mi interior Y la cosa en común Que tiene El temor De reverencia Y el temor Del pecado Que estamos hablando ahora Que dijimos Que son Una Que son dos Al final La unidad De ellas dos Es que yo Son capaces ya De ver La grandeza Infinita de Dios Y uno anularse Frente a esta grandeza Tremenda Infinita ¿Cuál es la diferencia Entre ellas dos? ¿Por qué Esta tiene Un nombre Distinto Y Tiene su valor Propio? ¿Por qué Se considera Un valor nuevo Un nombre nuevo? Un nombre nuevo Porque el temor De la reverencia Tú Lo vives Y lo Lo ocupas En el momento Que tú estás Rezando Frente a Dios Estás parado Frente a Dios Estás haciendo La voluntad De Dios Estás sirviéndolo Entonces En ese momento Como cuando tú Entras A la corte Del rey Quieres hablar Con el rey O quieres Hacer algo Que él te ordenó O servirlo Frente a él Seguro que tú Vas a tener Una forma De comportarte Totalmente distinta Con temor Como cuando tú Estás en tu casa Como dice El Ramá De ahí ¿No? O Cuando te dan Deseo de hacer Un pecado Imagínate que está El rey Frente a ti Y tú quieres Hacer algo Que el rey Odia Aborrece Seguro que tú No lo vas a hacer Por el temor Tremendo No 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 por el temor Del castigo Que te va a llegar Sino por Falta de respeto A alguien Que tú le debes Todo a él Imagínate Que Él te Te dio Te tomó Cuando eras un bebé Y te Y te Dio educación Y salud Y todo Se preocupó por ti Y es un hombre Grandísimo Y buenísimo Que Él La bondad en sí Y Él te dijo Esto no se puede hacer ¿Tú lo vas a hacer? No En tu vida No lo vas a hacer Porque No quieres hacer Sentir mal A alguien Que tú le debes Todo A alguien Que Tanta grandeza De eso Estamos hablando Nosotros De ahí No Ove Shash U Omed Le Omit Palelo Ovet Shash Yevosh Bikalem Bihrash Bihrat Mimnerun Que Bodoit Baraj Ove Shash Emizdamen Lo Averal Le Fanav Bume Kirva Ve Y Averay Entonces Cuando Él está Sirviendo A Dios O Hablando Con Dios O Aparece Un pecado Alguien Lo quiere Convencer O seducir Hacer algo Contra El rey Y Él Se da cuenta Que esto Está prohibido Él Se va Arrancar Se va A Se va A Dejar Totalmente Como Yosef Con La Esposa De Putifra Y Así Él No Quiere Hacer Nada Que es En Contra Del Honor Divino Ese Es el Temor De La Reverencia Y Que Tiene Algo Parecido Con El Temor Del Pecado Ahora Va A Explicar Y Que Es Lo Que Es El Temor Del Pecado Aquí Empieza Ya La Diferencia El Nivel Tan Grande Acá El Temor Del Pecado Es En Todo Momento Y En Toda Hora O sea Este Hombre Entra Al Castillo A Servir Al Rey Y De Repente Todo Su Orgullo Toda Su Grandeza Se Desvanece Y Está Frente Al Rey 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 Verdadero Entonces Él Se Siente Realmente Anulado Frente Al Rey Pero Sale Del Castillo Sale Ya Vuelve A ser Él Pero Este Hombre En Su Nivel Entiende Que Rey Que Este Rey Está En Todos Lados No Como Se ¿Saben Cuál Es Uno De Los Nombres De Dios Am 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 Significa El Lugar ¿Por Que? Explica Los Sabios Como Aquí Hay Una Mesa Y La Mesa Sostiene El Lugar Donde Están Los Platos Para Que No Caigan Dios Es Es El Lugar Cree El Lugar ¿Por Que? Porque Él Sostiene Toda Esta Creación Él Le Da Existencia A Toda Esta Creación Con Su Palabra Él Cree El Sol Tú Tú Puedes Ver El Sol Puedes Tocarte El Sol Puedes Acercarte El Sol Eso Lo Crea Dios Con Su Palabra Esa Grandeza Esa Sabiduría Increíble De Explosiones Que hay Adentro Y Se Mantienen En Un Circuito En Cadena Todo el Tiempo Funcionando Todo el Tiempo Nos Apaga Es Una Sabiduría Tremenda Eso Lo Mantiene Dios Todas Las Leyes Que Hay En Este Mundo Todo Viene De Dios Todas Las Fuerzas Vienen De De Su Palabra Él Mantiene Toda Esta Creación Toda Toda La Creación Es Hay Un Solo Dios Que Él Creó Todo Desde Las Cosas Más Pequenas Hasta Las Cosas Más Grandes Entonces Él Está Consciente De Esta Verdad Ahora Este Hombre Y Entonces Ese Temor De Grandeza Increíble De Vergüenza Frente A Dios Lo Tiene Fijo No Solo Cuando Está Serviendo Y Cumpliendo Los Mandamientos Divinos Siempre Pero Tú Puedes Dice Pobre Hombre Seguro Que No Se Puedes Mover Del Temor No Este Hombre Es Muchero Deño Son Los Patriarcas En Su Grandeza Infinita Se Me Olvido Decir La Semana Pasada Después Me Acordé Estamos Hablando De La Humilidad O Del Temor Abrama Vino El Día De La Quedad Cuando Él Está Totalmente Anulado Frente A Dios En Su Grandeza De Dios Que Él Sabe Que Yo Y Mi Hijo Y Todo Lo Que Yo Tengo Me Dijeron Si Yo Sigo Sirviendo A Dios Te Vamos Matar Está Dispuesto A Morir Y Se Le Hizo Un Milagro Y Se Salvó Y Él Y Su Hijo Cuando Dios Quiere Si Yo Estoy Dispuesto Y Abram Que Era Su Hijo Que Lo Esperó Todo El Tiempo Que Dios Le Prometió Abrama Vino Es El Valor De La Humilidad De La Piedad Y A Él Se Le Pide La Prueba Justo En Contra De Su Naturaleza Ahí Podemos Ver Un Ejemplo Que Significa Quién Fue El Que Cambió Esta Equivocación De Adam Marillón Que Su Naturaleza Venció La Sabiduría Abrama Vino Su Naturaleza Más Pura Pura De Amar Al Prójimo De Perseguir Al Prójimo De Ayudar Al Prójimo A Él Le Piden Sacrificar A Su Hijo Sabiduría De Dios Que Él Con Su Palabra Me Da La Vida Y La Existencia Yo Puedo Decir Algo Frente Esto Si Él Quiere Me Yo No Existo Acá Si No Fuera Por Dios Yo Le Decir A Dios No Quiero Hacer Esto No Es La Verdad No Es Lo Correcto No Es Lo Sabio Dios Al Final Le Dice No Es Lo Que Yo Quiero En Verdad No Lo Haga Pero Era La Prueba De Una Persona Que Tiene Un Sentimiento Puro A Su Hijo A Así La Mente Venció Ese Sentimiento Y Ahí Dios Le Dice Y Ahora Vi Que Tú Tienes Temor A Dios Este Temor Pero Increíble Después Volviendo A la Humildad Dice Un Sabio Un Gran Rab Acá En Israel ¿Dónde Sacaba La Prueba De Aquedad Y 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 Finalmente Dice La Gente Cuando Él Estaba Dispuesto A Matar Y Y Y Y Y Y Y Y Y Dios Le Dijo Que No Ahí Se Acabó Y Habieron Un Corderito Por Allá Y Se Hizo En Cambio Y Ese Lugar Se Fue Se Fijo Como El Hombre El Lugar Donde Nadie En La Historia Ha Podido Hacer Un Sacrificio Personal Como Abraham Vino Y Se Creó Para El Lugar Del Templo Ahí Va A Ser El Templo Pero Abram Vino Un Segundo Por Favor Un Segundo Un Segundo Pero Dicen Los Sabios Que No No Es Verdad Donde En Verdad Termina La Quedad Cuando Abraham Vino Después De Haber Pasado Esta Prueba Increíble Dice El Versículo Y Volvió Con Sus Jóvenes Y Se En Unicidad Y Amor Con Ellos ¿Qué Pasó Acá? Algo Increíble Este Hombre Hizo Lo Que Nadie En La Historia Puede Llegar A Ser Una Anulación Total Ante Dios Ante Los Principios Y Los Valores Más Puros Que Pueden Existir Que Era Lo Que Caracterizaba Abraham Vino De La G Tremenda Que Llegó A Tener Obligándolo A Tener Crueldad Frente A Su Hijo Algo Que No Hay Palabras Para Decir Él Lo Hizo Corriendo Sin Preguntar Sin Cuestionar Nada Cero La Mente Por Encima Del Sentimiento Y La Mente De Dios Pero Una Persona Que Llega A Esos Niveles Tal Tal Vez Se Siente Ya El Mismo Como Un Dios Mira Los Niveles Tremendos Que Alcancé Mira Mi Grandeza Abraham Vino Como Vino Volvió Con El Mismo Amor A Los Demás Con La Mismo Humildad Que Tenía Antes Volvió Con Su Gente Y Se Fueron Unidos Todos Como Que No Pasó Nada Esa 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 Increíble Que No Tiene Nombre Esos Son Nuestros Patriarcas Que No Tienen Nombre Por Eso Dios Los Eligió A Ellos Porque No Hubo Como Ellos Y Este Libro Que Estamos Terminando El Sendero De Lo Recto Tratar De A Cercarnos A Esos Niveles Verdaderos Donde Puede Estar Toda La Humanidad Equivocada Y Como No Pasa Nada Y De Repente Llega Un Problema Y No Sabemos De Donde Llega Pero No Hay Nada Al Azar Están Llegando Los Problemas A Este País Se Está Cobrando Se Cobra Pero Otra Vez Parece Todo Al Azar Nada Al Azar Nada Te Advirtieron Te Advirtieron Te Advirtieron Y Tú No Lo Tomaste En Cuenta De Repente Llega Uff Este Virus Terrible No No Es Todo Manejado Exactamente Por Dios Y Si Uno Tiene Temor Verdadero Lástima Ojalá Que Tuviéramos Temor Del Castigo Ya A un Nivel Para Nosotros Bueno Por Desgracia Ni Si Queda A veces Tenemos El Temor Del Castigo Que Vamos A Decir De Este Temor Que De 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 Lo Más Ideal Que Ojalá Que Lleguemos A Eso También Pero Como Dijimos No Se Si Dije Al Final Eso Dicen Los Sabios Tienes Que Partir Por El Temor Del Castigo En Lo Que Te Hace Entrar En La Torah Sin El Olvídate No Está Entrando Por La Por El Portón Que Se Necesita No El Temor Verdadero Que Nosotros Tenemos Que Aspirar Es El Temor De Animales Frente A Dios Después Podemos Llegar A La Grandeza Verdadera Como Ángeles O Más Que Ángeles Como Nuestro Patriarca Hasta Donde Nos Acerquemos Señor Shumuel Perdone Que Quería Decir Buenas Noches Rabino Buenas Noches Buenas Noches Rabino Este Quería Hacer Una Pregunta La Quedad La Quedad No Solo Fue Para Abraham Abinu También Fue Para Isaac Lógico Isaac También Mostró Su Nobleza Al Aceptar De Buena Fe De Buena Manera Y Con Todo El Sentimiento Que Lo que Hashem Quisiera Lo Quería Lo Iba A Ser El Segundo Patriarca Tiene Toda La Razón Y Él Como Se Llama Y Dice Lo Sabio Que Isaac Abinu Era Mayor Tenía 37 Años Y Él Se Dejó Si Es La Voluntad Divina Lo Que Yo Quiero Como Abraham Abinu Antes Si Sigue Hablando De Torah Te Amo Matar Él Estaba Dispuesto A Morir Por Esto Isaac También Una Cosa Increíble Que Dar Dar Nuevo Cercos Y Cosas Para Proteger Al Pueblo No Es Lo Mimo Como Escuchar A Dios Pero Viene De Dios Porque Dios Dijo Escuchen A Los Sabios Abraham Vino La Orden Vino De Dios Isaac No Escuchó Dios Escuchó Su Padre Era Torah Oral No Era Tan Fácil Recibir Eso Pero La Grandeza También De Yitzhak Que Fue Capaz De De Aceptar La Torah Oral Como Autora Escrita Totalmente Como La Palabra De Dios Directa Entonces Es Una Grandeza Estamos Hablando De Los Patriarcas ¿Quién Puede Llegar A Esos Niveles? Tal Vez Una Cosa Más Que Tal Vez No Quería Tanto Hablar Pero Como Estamos Hablando De Esto De Lo Importante De Que Venza La Sabiduría Ante Nuestros Deseos Ahora que Hablamos De La Quedad Yitzhak Tal Ver Hablamos De Esto Una Ver Y Después Vamos A Seguir Nos Va A Ayudar Esto Para Entender Mejor Tal Vez Estos Temores Tan Grandes Que Algún Dio Ojalá Que Lleguemos Nosotros Decimos Si Él Es La Prueba Más Grande Que Hubo La Décima Prueba Abrama Vino Ya Era Profeta Y Dios Le Pone Otras Diez Pruebas Cuando Uno Entiende Que Todas Estas Dificultades Que Llegan No Son Problemas De La Creación Ni Del Azar Todas Las Pruebas Que Te Llegan A Ti Son Pruebas Para Elevarte Para Probarte Cuando Tú Pasas La Prueba Te Elevas Tremendamente Esos Son Los Diez Pruebas Que Pas La Quedat Izhak La Pregunta Grande Que Una Vez Hablamos De Eso Pero Tal Vez Puedo Recordarla Porque Es Muy Importante Tenemos Que Tener Estas Cosas Se Olvidan Con Facilidad Tenemos Que Tenerla En La Cabeza Dice Los Sabios ¿Por Que Se Llamas En El Nombre De Abram Era La Décima Prueba De Abram Porque Quedat Izhak Explica Los Sabios De Esta Forma Hay Un Sacrificio Corván Que Cuando Uno Hace Un Pecado Dice Y Debes Traer El Corván Este Sacrificio Para Expiar El Pecado Por Tu Volunta Entonces Explica Los Sabios En El Talmud Que Hay Una Contradicción Acá ¿Qué Significa Debes Traer Por Tu Volunta Debes Traer Una Obligación No Te Estamos Preguntando Debes Traer Si no No Te Va Purificar Por Tu Voluntad Si Que Tú Quieres No Se Entiende La Respuesta Lo Obligan Lo Lo Amenazan Lo Obligan Hasta Que Diga Yo Quiero Viste Él Tiene Que Traer Y Al Final Él Quiere Lo Obligan Medio Extraño ¿No? El Mismo Caso Como Dijimos Una B Aparece En El Divorcio El Divorcio El Hombre Puede Divorciarse De Su Mujer Si Él Le Da El Divorcio De La Mujer Pero Tiene Tiene Que Ser Por Su Voluntad Si Lo Obligan Nos Vale Este Divorcio Entonces ¿Qué Pasa Si Alguien Ve a La Mujer Que Está Sufriendo Y Contrata Dos Gangster Dos Fuertes Lo Amenazan Al Esposo Y Dicen Si Tú No Le Da El Get A Tu Esposa Te Rompemos Toda La Cara Y El Esposo Firma El Get No Vale Nada Ese Get Porque No Es Por Su Volunta Es Obligado La Torah Dijo Tiene Que Darlo Por Su Volunta Pero Si Viene El Beid Din El Juzgado Y Ellos Estiman Que Este Hombre Está Haciendo Sufrir A Su Mujer Sin Razón Está Haciendo Algo Terrible Y No Quiere Darle El Get A La Mujer Ellos Pueden Pescar A Este Hombre Y Decirle Si Tú No Le Das Get A Tu Mujer Te Damos Palos Y Dice A Acepto El Get Ese Get Está Bien Pero Como Si Otra Vez Lo Están Obligando No El Beid Din Tiene La Fuerza De Hacerlo Y Dice El Raman ¿Por qué? Porque Este Hombre Realmente Quiere Ser El Bien Pero Su Yet Ser Arra En Su Interior Lo Tiene Agarrado Y Dominado Le 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 A Le Golpe No Para Él Sino Para Liberar Su Yet Ser Arra De Él No Una Persona Fuera Cualquier Persona Fuera Que Quiera Hacer Esto No Funciona Solo El Beidin Solo El Juzgado Real Verdadero Y Dice El Rambam En Este Momento El Juzgado Está Causando Que Se Libere Este Hombre De Su Yet Ser Arra Y Haga Lo Que Él Realmente Quiere Hacer La Voluntad Divina Pero Algo Lo Amarra En Su Interior Y No Lo Deja Y El Beidin El Único Que Tiene La Posibilidad De Si Que No Se Hace Esto Siempre Solo Si Se Ve Que Este Hombre Está Haciendo Un Abuso Terrible Con Su Esposa El Beidin No Se Mete Generalmente Tratan De Llegar A Paz Familiar Pero Si Ellos Ven Que Él Está Abusando De Su Esposa Y No Hay Nada Que Hacer Tienen El Permiso De Hacer Y Cuando Él Diga Quiero Él Realmente Quería Hacer El Bien Pero Estaba Agarrado Con Su Y Ter Imagínate Que Un Hombre Se Casó A Los 20 Años Con Su Mujer Jovencita 17 Años 18 Años Se Casaron Maravilloso El Hombre Tuvo Un Accidente Al Año Y Quedó Paralizado Totalmente El Cuerpo No Puede Moverse No Puede Hacer Nada Terrible Accidente Y La Mujer Lo Cuida Un Año Do Año Tres Años Pero No Se Puede Mover No Y Ella Quiere Formar Su Familia Quiere Hacer Su Familia Ella Quería Con Él Lo Trató De Ayudar Pero Él No Puede No Puede Moverse No Puede Hacer Nada Y Ella Quiere Formar Su Familia Y Le Dicen ¿Por qué No Le Da El Guete A Tu Esposa Si Igual Tú No Puedes Vivir Con Ella Por Lo Menos Que Ella Pueda Salir Adelante Él Dice Con Odio Terrible Con Terrible Venganza Con Terrible Dolor Si No Es Para Mí No Es Para Nadie Pero ¿Qué Culpa Tiene Ella? Ocurrió Si No Es Para Mí No Es Para Mí No Me Importa Nada Si Yo No Estoy Con Nadie Va Estar Con Ella Pero ¿Qué Culpa Tiene Ella? Ella Tiene Que Hacer Su Vida ¿Qué Hubiera Pasado Si A Este Mismo Hombre Le Cuentan? No Es Tu Caso Lo Que Estamos Hablando Es Del Vecino Tú Sabes Que El Vecino Tuvo Un Accidente Y A Los Veinte Años Ya No Puede Vivir Con Su Esposa No Puede Moverse No Puede Hacer Nada No Puede Vivir Ella Quiere Formar Familia Quiere Vivir Quiere Todo Y Él No Le Da El Get Porque Él Dice Si No Es Para Mí No Es Para Nadie ¿Sabes Lo El Get Entonces Eso Explica El Rav Acá Que Eso Es Lo Que Se Obliga Hasta Que Diga Yo Quiero Pero Solo El Beidín Y En Ciertas Circunstancias No Siempre Lo Está Liberando Dice El Rambam Del Yed Cerrará Que Lo Tiene Agarrado Y Nos Lo Deja Hacer Lo Que Él Realmente Quiere Que Hacer El Bien Y Cuando Le Golpean Le Están Ayudando A Hacer Lo Que Él Realmente Quiere Que El Bien ¿De Donde Se Estudian Estas Dos Leyes Dice Dice Los Sabios De Aquedad Y 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 Dios Le Dijo A Abraham Tiene Que Sacrificar A Tu Hijo Abraham Le Dice A Y Hay Que Sacrificar Y Isaac Dice Padre Yo Con Todo Mi Corazón Quiero Hacer La Voluntad De Dios Y Si Esta Es La Voluntad De Dios Aquedad Significa Amarrar Amarrar Las Piernas Y Las Manos Como Sacrificio Amarrame Las Piernas Y La Manos Porque Mi Mi Alma Mi Alma Insolente Mi Alma Animal Cuando Vea El Cuchillo Que Se Está Acercando A A Puede Revelarse Y Yo Quiero Amarrarme A Cumplir La Voluntad Divina Mi Alma Insolente Justo Como Estamos Hablando No Quiere Hacer Lo Que Dios Quiere Y Honrar A Dios Ella Se Puede Revelar Amarrame Para Poder Hacer La Voluntad De Dios Eso Es lo Que Estamos Hablando Nosotros Eso Es Que La Mente Logre Vencer Tus Deseos Eso Es lo Que Nos Va A Llevar Al Nivel Espiritual Verdadero No Cuando Tus Deseos Dominan A Tu Mente No Cuando Lo Que Te Te Dan Ganas De Hacer Lo Que Manda Acá Tu Alma Animal Te Está Guiando No Tu Alma Divina No Dios Tú Tienes Otro Dios Parece No Dios Dios Dice Otra Cosa Él Escribió Otra Cosa Entonces Esta Es la Enseñanza Tremenda Que Nosotros Tenemos Que Entender Que Hay Una Lucha Interna Desde El Comienzo Y Por Desgracia En El Comienzo Perdimos Y ¿Por qué Los Patriarcas Están Enterrados En La Tumba De Mehar Atam En Jebrón Dijeron Los Sabios Porque Abraham Avinu Supo Que Ahí Está Enterrado Adama Rishon El Primer Hombre Y Abraham Entendió Y Es El Papel Que Dios A Abraham Como Patriarca Y Al Pueblo Israel Tenemos Que Elevar Lo Que Adama Rishon Tenía Que Hacer Y Adama Rishon Cayó Él Hizo Chufa Después Pero Él Cayó Sus Deseos Vencieron A La Sabiduría Y A La Sabiduría De Dios Y Nosotros Todo El Tiempo Aunque Creamos En Dios Y Creamos En La Torá Seguimos Igual O No Tan Igual Pero Seguimos Muy Parecido Lo Que Yo Quiero Lo Que Yo Hago Y Que Pasa Con Dios Y Que Pasa Con Esta Verdad Absoluta Que Él Entregó Que Él Conoce La Verdad Absoluta Real Y Lo Que Te Va A Llevar Al Bien Y No Tus Deseos Que Son Animales Entonces ¿Quién Tenemos Que Escuchar? Y Tenemos Que Tener Temor Tremendo Porque Esta Fuerza Que Está Dentro De Nosotros Es Muy Fuerte Al Primer Profeta El Primer Hombre Adama Richón El Día Que Creó Cayó Entonces No te Confíes Tanto En Ti Tenemos Que Llegar A Estos Niveles Ojalá Rabino Rabino Otra Pregunta ¿Y Cómo Puede Ser Posible Que En Majpelah Esté También Enterrado Esab Porque Esab En Si Era Hijo De Isaac Pero Él Se Alejó Bueno Pero Sabemos Él Se Alejó Él Quiso Impedir El Entierro De Jacob Y Ahí Murió Esab Y Quedó La Cabeza De Esab Dicen Ahí La Cabeza De Esab Es No Hay Algo Que Es Totalmente Malo Porque Todos Somos Criaturas De Dios Aunque Un Malvado Tremendo Como Esab Hay Algo De Él Que Tiene Valor También Y Algo De Él Tiene Que Estar Enterrado En La Tumba De 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 Los Patriarcas Él Pertenece A La Familia Era Mellizo Con Jacob No Era Alguien De Afuera Pero En Todo Caso Lo Que Tenemos Que Estudiar Y Entender La Verdad Es Que Que Significa Que Dios Entregó Torá Al Mundo Entregó El Camino Verdadero Cómo Apegarte A Él Cómo Elevarte Verdaderamente Cómo Elevar Este Mundo A Lo Que La Torá Quiere Que Sea Y Llegué A Ser Al Final Y Tú Puedes Decidir Si Quieres Hacerlo Tomar Parte De Esto O No O Seguir Escuchando Nuestros Sentimientos Yo Sé Que Es Muy Difícil Cambiar Nuestros Acciones Si Pero Tenemos Que Esforzarnos Para eso Dios Nos Dio La Vida En Este Mundo No Para Pasarlo Bien Y Después Que Todos Muramos Como En El Diluvio O Como Sodoma Y Gomorra Que Quisieron Ir Con Sus Sentimientos O Murimos De Viejos Como Una Vaca Que Al Final No Queda Nada De Ella No Dios Nos Dio Un Regalo Infinito Primero Nos Creó Primero El Dueño De La Vida Nuestra Porque Nos Dio No Nosotros Le Debemos Todo Y Todavía Nos Quiere Aparte De Darnos Esta Vida De Regalo Nos Quiere Dar Infinito Y Nos Podemos Tomarlo Dejarlo Depende De Nosotros Dios Dio Libre Albedrío Y El Sabio La Va Tomar Y Desgraciadamente Los Otros La Van Dejar Si Dios Quiere Vamos Seguir Besrat Hashem Que Tengan Todos Seguimos Creciendo Con La Torá Seguimos Estudiando Seguimos Entendiendo La Verdad Más Profunda Y Que Dios Nos Ayude Besrat Hashem A Hacer Chuba Plena Y Poder Realmente Gracias A La Chuba Volver A Recibir Las Riendas De Todo Esto Y Seamos Nosotros Los Que Conducimos Y No Nuestro Animal Koltú Betlajá Para Todos Litra Ot ¿De ¿De Más шь ¿De O Más bo De O Más T ¿De